Aquí estamos de vuelta, sí señores, y bueno, tenemos invitados de lujo, ¿no? Está Ketty, antes que nada, las damas, primero, si me disculpan las dos flores que acompañan allí, este... Estos son malvones. Son dos malvones ustedes. José Luis y Daniel han traído hoy... Yo le decía, recién le decía en broma, este, a Ketty que la han llevado realmente, la han traído a Hernández y la han llevado donde no hay luz, donde no hay agua, donde la han llevado a la casa, a la casa de Brochick. Ketty, bueno, qué alegría, qué alegría que estés de nuevo acá en Hernando, realmente, porque habías dejado un buen precedente cuando estuviste. Bueno, qué lindo, eso me ha motivado mucho más, por supuesto, para aceptar nuevamente la invitación, muy contenta, porque uno dejó amigos también acá, acá están los amigos también. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, acá estamos unos días adelantados para estar descansados y cuidándose, ¿viste? Es la previa. Sí. Sí, yo ayer, este, ayer o entre ayer hacíamos una nota con Javier Olives de Las Perdices, y justamente la, la expectativa, esto se está escuchando, no se está viendo en Perdices, porque ellos no tienen nuestro canal, posiblemente por internet, alguno lo vea, pero está saliendo por la radio. Y yo le decía a Javier que realmente era una linda oportunidad para ver a Ketty, porque, bueno, es una artista que no todos los días... Me decías, recién fue de micrófono, que venís de Salta... Eh, Jujuy. Jujuy. Jujuy y Tucumán. Jujuy y Tucumán. Sí, sí, sí. Lugares hermosos además, ¿no? Sí, muy lindos. Este, dando recitales en Jujuy, cerrando Tucumán, y bueno, y ahora, este, el cuidándome acá, para estar acá, para estar bien, para poder darle lo mejor a Hernando, ¿no? Además de los inviernos, este, para los artistas que, que utilizan la garganta siempre son delicados, ¿no? De cuidarse, porque... Los cambios climáticos son terribles, sí, 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 todo viento es peligroso para uno, porque vas a ver siempre cubierta. Sí, sí, es lógico, así debe ser, ¿no? Uno, este, es la herramienta de trabajo. De trabajo, así es. Es la herramienta de trabajo. ¿Todo bien, Ketty? Todo bien, todo bien, este, todo listo, muy contenta para también de estar, no solamente en Hernando, sino también en Las Perdices, y en Tancacha, en los 100 años. Sí. Así que, bueno, preparada con todo, desde la valija pesada, porque vienen los vestidos de concierto, y bueno, y todas las ganas del corazón que lo pone, ¿no? Muy agradecida, obviamente, acá al secretario de Cultura, José Luis Cheli, al gran amigo del escritor, el doctor Daniel Broguín, que son las personas que trabajaron para que yo pueda estar acá. Bueno, y Daniel, le vamos a dar las buenas tardes a Daniel también, porque ha venido con Sotanas, Balas y Espejos. Recién me preguntó por dónde andaba yo con el libro, y estoy entre las balas y los espejos, ¿no? Y ahí todavía, este, pero, bueno, una obra que tenemos el gusto de presentarla esta noche aquí, este, un poco ver la tapa, el contenido, vuelvo a repetir, no he tenido todavía la oportunidad de terminarlo, de leerlo completo, he estado leyendo una parte, este, me gustó, me gusta, realmente, este, creo que los escritores, en el caso de Daniel, que ha sido alguien que ha escrito muchos libros de poemas, y que han gustado, y que han tenido, bueno, una repercusión, de pronto también cambiar el género y entrar a una novela, este, bueno, siempre es un desafío, ¿no? Es un desafío muy grande, este, quienes no escribimos libros, pero, pero leemos mucho, siempre valorizamos mucho esto, ¿no? Yo, leyendo este libro, en algún momento lo ojeaba, lo leía, y decía, qué lindo, qué lindo, qué lindo, ¿no? Qué lindo que es escribirlo, qué lindo, qué, qué audacia, porque, en realidad, este, hay una famosa frase que dice, lo escrito, escrito está, uno puede hablar, puede decir cosas, y mañana dice, vos, Mateo, dijiste, no, yo no dije nada, pero está grabado, puede ser, no sé, pero no, bueno, pero esto, esto está escrito, esto se lee, esto se comparte, y se critica, y se elogia, y por eso digo que aquellos que tienen el don de escribir, siempre tienen consigo mismo un gran compromiso, un gran compromiso. Así que, Daniel, bueno, te deseamos, personalmente, te deseo toda la suerte del mundo, te prometo que lo voy a terminar el libro, no, no quiero hacer un comentario cuando he leído la mitad, por lo menos estoy entretenido con el libro, que esto es importante. Sí, no cuente el final, no, 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 no lo voy a contar, quédate tranquilo que no lo voy a contar, pero, de cualquier manera, digo, un gran desafío, ¿no? Sí, es un gran desafío porque, bueno, uno incursiona, venía haciendo siempre poesías, y cuando lo terminé, me dijeron, está todo mal, es decir, porque estaba muy influenciado por la poesía, Está prosado. Claro, entonces parecía la idea de Homero, no sé, entonces, no, tuve que cambiar todo, hace que, bueno, me llevó un año y medio escribirlo y como dos corregirlo de nuevo. Claro, claro. Pero, bueno, ya está, así que ahora ya va a quedar a disposición a partir del lunes del público, y, bueno, en este caso, como Ketty también es escritor, y nos conocimos hace dos años, tres, en Tucumán, en un encuentro de escritores, nació esta amistad, y, bueno, en cierta manera, lo ayudamos a yo, haciéndole soporte a ella, porque el registro de voz que ella tiene muy alto, entonces va a ser un intervalo, en ese intervalo yo trato de presentar el libro, ¿no es cierto? Claro, claro. Y, bueno, después seguimos con el recitado. Así que, para mí es una alegría inmensa que ella esté aquí, y, bueno, compartir este momento de felicidad para los dos. Seguro. José Luis, como director de Cultura, como presidente de Uniletras, este, como, como un poco anticipando lo que se nos viene a nosotros también con el encuentro nacional, ¿no?, de Uniletras aquí en Hernando, digo, todo esto le va poniendo un marco, ¿no? Sin duda, yo creo que es muy importante, buenas tardes a todos, la audiencia, antes de nada. Sí, este es un prólogo de lo que vamos a vivir allá en el mes de octubre, 12 y 13 de octubre, la presencia de Ketty, bueno, el libro de Daniel, es un combo que le vamos a brindar a la gente, un buen combo a la gente el próximo domingo, donde además va a estar el grupo Carzadici de la Sociedad Italiana también haciendo algunas de sus canciones, de modo que la gente va a ir, se va a encontrar, con la participación estelar de Ketty, un libro más, un hijo más literario de Daniel Borgesín, y el grupo Carzadici, yo creo que es una linda manera, una conjunción linda, para que vayamos todos a compartir una linda noche, previa a lo que es ya el festejo de la independencia argentina, ¿no? Bien, Ketty, decía recién Daniel, bueno, que también sos escritora, si conocemos de eso, ya lo habíamos hablado en otra oportunidad, ¿a qué le pones más, a los libros o a la parte, de la canción? Mira, yo soy una apasionada de las dos, cuando escribo, escribo, estoy metida en eso, pero escuchando música también, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Y cuando hago esta fusión de palabras y música y canto, a mí me fascina más todavía, me gusta muchísimo, ya lo hice también en alguna otra oportunidad con otro escritor de Buenos Aires, Javier Reza, la fusionesta, y bueno, también con otro gran escritor de Orán, Augusto Rufino, y bueno, y ahora con los amigos acá, es hermoso, ¿no? Yo, como siempre digo, yo escribo, nosotros siempre jugamos con la fantasía también, pero yo más bien escribo sobre, muchas veces sobre la realidad, y en el momento, en el momento, digamos, sí, sí. Te iba a preguntar justamente cuál era el género, ¿no?, por el cual más te inclinabas cuando escribías. Claro, no, yo te digo más sobre la realidad misma, es la que yo, digamos, marco lo mío. Seguro, por ahí teniendo que hacer alguna, hasta crítica, ¿no?, en momentos, vaya a saber, porque cuando uno escribe sobre temas actuales... Claro, sí, 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 así es, no solo desde el amor. No, 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 por supuesto, claro, claro, claro. Desde el dolor, desde la problemática, desde el reconocimiento también, desde el recuerdo, de la nostalgia. Hay tantos temas para escribir, ¿no? Muchísimo, sí, sí. Yo creo que inclusive cada acto de nuestras vidas ya es un capítulo. Es un capítulo, sí. No solamente el tuyo, el lado, el del otro. Correcto. Bueno, y a mí me inspira muchísimo. Una de las últimas que hice se llamaba, mirá la casualidad que el libro de Daniel Balas y Sotana, yo a mí me inspiró sentada esperando a los alumnos en Tucumán, yo doy clases en el Teatro de la Paz, que es un teatro bohemio, cultural. Claro. Y entró un cura, apurado con su netbook, de los dominicanos, a sentarse urgente y buscar una silla, una mesa en el costado, ¿no? Claro, claro. Y yo lo observaba y, bueno, comencé a describir todo el lugar y hablé sobre él porque es lo que quería ver su netbook en estos tiempos. Claro, claro. Y de pronto entró un hombrecito y se puso una silla y se sentó al lado. Yo creo que se quería, este, terminó confesándose. El cura terminó cerrando la máquina. Claro. Bueno, todo eso me inspiró, por ejemplo, para escribirte sobre el poeta y el cura. Sí, sí. Algo así. Claro. Sí, sí. A mí siempre, cualquier hecho es como que me, que pasa en la vida real o en los recuerdos inclusive, me lleva a escribir. Qué lindo, qué lindo. Bueno, seguramente vamos a tener, una pregunta que te iba a hacer cuando actuás, Ketty, lo haces acompañado con una pista, cantás a capela, porque a ustedes las cantantes líricas no les cuesta mucho hacer un tema a capela, como decimos nosotros, ¿no? No, no, sí. Pero en realidad, ¿cómo se manejan los shows? Bueno, mira, yo depende, depende la oportunidad, el tiempo que tenga para tener los músicos en vivo, que es lo más lindo. Claro, por supuesto, claro. Como tuve trabajando hace años atrás en Villa Dolores, en Córdoba acá, y ahí tuve el orgullo para mí, porque fue un honor que me acompañe Lars y Kirsten Nilsson, los soecos del grupo Exmarcama. Sí, 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 sí. Así que, claro, ellos decían que era un lujo acompañarme y yo, la verdad, tanta sencillez en tan maestro. Era un lujo compartir. Y yo decía que el lujo era mío, ¿viste? Sí, sí, claro. Poder estar con ellos. Seguro. Y, bueno, a mí me encanta, a mí el canto me eleva. Yo ya no sé si canto lindo, siempre te dije, ¿cómo canto? Pero me eleva, me eleva totalmente y yo me sumerjo, me compenetro totalmente en el personaje. Si es alegría, si es dolor, estoy ahí, metida en el personaje. ¿Cuál es el caballito de batalla, ese que no lo dejas de hacer en un recital? El adagio. Ajá. El adagio de Albinoni porque para mí es un mensaje que desde mi alma, porque no tiene letra, siempre lo dije, fue escrita para el instrumento, yo le puse mi voz a la música, nada más. Hay artistas famosos que pusieron letra. Claro. Yo no, yo quise respetar la partitura, pero con ella mis sentimientos. Ajá. ¿No? Entonces, para mí es una... Porque de acuerdo al lugar donde me toca, yo expreso con el canto. Claro, claro. A la gente que está, ¿no? Porque yo siempre canto... Y lógico, claro. Así hayan dos, así hayan cien. Sí, 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 sí. Canto con la misma intensidad. Sí, sí. Yo creo que quienes, alguna vez nos paramos arriba de un escenario, muchas veces no nos creen que cuando nosotros hacemos algo, José Luis, yo compartí con José Luis muchos años en la orquesta. Sí. Y anoche justamente contábamos una anécdota, una vez fuimos con José a actuar con la orquesta, había dos personas y el director nos dijo, usted arranque como si hubiera mil. Así que, y uno tiene ese espejo. Y yo creo que los que, en el caso tuyo, no es cierto, es que tienen ese don de cantar, y sí, uno cuando canta, canta, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me pasa eso, no sé, supongo que los otros cantantes también, pero yo me elevo, yo siento que me elevo, ¿viste? Y me voy, me voy, me voy. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Ketty, un placer tenerte aquí. ¿Qué podemos hacer para el cierre, así algo a capella, así un pedacito de algo? No te voy a pedir que cantes el caballito de batalla porque no tenemos la música acá, pero digo, alguna estrofita de algo. Dejanos un regalito. Alguien. Mira, hay una que a mí me emociona mucho, y el pata, el anterior, la ponía como fondo musical en el Angelus, ¿no? Ajá, ajá. Y que es el tema de la película La Misión. Ah, sí. En esta fantasía yo veo un mundo justo, donde todos vivamos en paz y honestidad. Yo siempre que somos libres, como esa nube que vuela, yo pienso desde el fondo de mi alma en toda esta humanidad. Ese pedacito te puedo hacer. Dale, dale, acércate bien el micro. Dale, te escucho. De la fantasía yo veo un mundo justo, donde todos vivamos en paz y honestidad. Yo sueño a mi alma, que somos siempre, viviré, como en el ánimo, que estará en la humanidad. En el ánimo, que estará en la humanidad. Y tú, ¿no? Y ese don que tenés de cantar. Esto es solamente una muestrita chiquitita, ¿no? Ya después, vayan el domingo a la noche a ver a Ketty, y seguramente recordamos el domingo a la noche. Exacto. Y vayan también a verla en Las Perdices, que están escuchando la radio. Ese pedacito que escucharon es un anticipo para la gente en Las Perdices, y también para la 98.3, los que nos están escuchando en Tancacha, en la otra radio que tenemos allí en Tancacha, que están escuchando este programa, que sé que lo escuchan mucho, algunos no lo pueden ver, algunos lo ven por internet. Pero escuchar se escucha, se escucha mucho el programa nuestro a esta hora, por eso justamente sale para la radio y la televisión. Así que ese pedacito que tuvieron es Ketty Martó, la que va a cantar en Tancacha y la que va a cantar en Las Perdices. Ahora, Mateo, no es un privilegio para la gente de que pronto tengamos una cantante lírica como Ketty. Lo veíamos hablando con Ketty recién. No es muy común en los pueblos, en las ciudades chicas, como la nuestra, de pronto tener una cantante de estas características, de este nivel. Entonces yo le invito a la gente, tenemos entradas anticipadas, en cada uno de los integrantes del coro, o en la mesa de entrada de la municipalidad, 30 pesos, nada, prácticamente nada, para un recital de estas características. ¿Recordamos el lugar, la hora? El lugar, la sociedad italiana, 21 horas, sociedad que allí vamos a estar, esperemos que nos acompañe toda la gente, porque va a ser una noche realmente de muy buen nivel cultural, ¿no? La presentación del libro de Daniel, el grupo Fadici, y, como si eso fuera poco, la frutillita del postre, Ketty Martó, que nos va a brindar todo su repertorio, y vale la pena que lo vayamos a compartir. Qué lindo, qué lindo. Bueno, un domingo a la tardecita, la nochecita ahí, salimos de misa, nos vamos a la sociedad italiana, a escuchar a Ketty, la verdad que... Y los que van a misa por ahí tienen una sorpresa también, ¿eh? Ah, sí, también. Bueno, bueno, está bien. Bueno, vamos a esperar entonces, no le digamos la sorpresa. No le digamos, no, no le digamos nada, no le digo... No le digamos la sorpresa porque... Dejémoslo ahí nomás, yo va a ver, no me lo imagino, pero no me lo quiero imaginar. Bueno, Daniel, suerte con tu libro, que este domingo sea realmente un domingo de sotanas, balas y espejos. Gracias, gracias, Martín, gracias por todo el apoyo, y bueno, vamos a brindar lo mejor que podamos al público de Hernando. Ojalá que sí, ojalá que sí, va a ser así. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos también, seguramente, por recibirme. Muchas gracias a todo Hernando. Vengo siempre desde mi corazón. A los que escuchan, a los que están, a lo mejor algunas veces te pueden escuchar desde la cama algún enfermito. Bueno, va desde mi alma también. Seguramente, sí. Al que llega y al que no, también. Uno va desde el corazón, como digo, ¿no? La música es universal. Y yo soy muy feliz cantando, así que bueno. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchas suerte, gracias por venir, muchas gracias. Nos vamos a otro bloquecito y ya volvemos, ya volvemos, no se vayan, todavía falta mucho.